¿Por qué ese riesgo de rebrote existe? En Canarias, en España, por toda la campaña turística, como estabais diciendo ahora, pero que la necesitamos en todos los países del mundo para saber cómo enfrentarnos a este próximo otoño, invierno y cómo enfrentarnos al próximo año. Hablando del sector turístico, ¿hasta qué punto podemos ser referentes como destinos seguros, sanitariamente hablando? Ya no solo la península, le pregunto directamente por Canarias, por los buenos datos que tenemos, por lo bien que hemos sabido contener la COVID-19. Efectivamente, vosotros en Canarias sois un ejemplo y un caso de estudio a entender. Fuisteis el caso número uno en España y lo habéis sabido contener y tenemos todavía que entender cómo y por qué ha ocurrido esto para poder aplicarlo en todo nuestro territorio. Y científicamente lo interesante es que trabajamos a nivel internacional y las experiencias de muchos países, regiones, archiviólogos como el vuestro son importantísimos para las demás regiones. Por tanto, usted, que es un verdadero experto, ¿qué pautas exigiría, qué controles hay que llevar, tanto en origen como en destino, para que esa garantía sanitaria se dé? Bueno, es que, a ver, yo creo que hay una cuestión principal que seguramente es parte del éxito de Canarias, que es el cómo el control de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, se lleva a cabo desde la atención primaria, desde los servicios de atención primaria y no desde los hospitales. Los hospitales, por desgracia, en cuanto tenemos un número muy alto, es muy probable que se nos colapsen o que no seamos capaces, o que las respuestas que demos sean respuestas sobrevenidas. Entonces, yo creo que ahora mismo reforzar los servicios de salud pública, reforzar los servicios de epidemiología, de monitorización de los datos y de los casos, y que eso rápidamente se pueda llevar a cabo y todos esos trazamientos y esos controles se lleven a cabo desde el sistema de atención primaria es fundamental. Y vosotros sois, como receptores de turismo durante muchísimos años, estáis muy acostumbrados a recibir una población flotante, digamos, o que entra y sale, va a ser muy importante que la tengamos bien controlada y que seamos capaces de responder, ya digo, no desde el sistema hospitalario, y mucho menos de UCI, porque eso, digamos, es la punta del iceberg y no deberíamos llegar allí, sino que seamos capaces de controlarlo desde el punto de vista epidemiológico, de salud pública, es decir, de monitorización de lo que está ocurriendo lo más rápido y transparente posible. Y, de hecho, hay grandes epidemiólogos y grandes expertos de salud pública en vuestras islas. Y aquí lo tenemos como contertulios muchas veces. Señor Franco, acelerar el proceso de desescalada, como ya incluso ha anunciado el gobierno español, ¿conlleva un riesgo extra? Bueno, por suerte o por desgracia, no somos los primeros en esta pandemia. Yo creo que, yo siempre repito que es muy importante aprender de los demás y no compararse a los demás, sino ser humildes y entender lo que ha ocurrido en China, en el sudeste asiático, en Italia, en España, y dentro de España en diferentes comunidades. Y no porque tengamos que hacer una competición, sino porque lo que tenemos que hacer es aprender para proteger nuestras vidas y nuestra economía. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en otros lugares donde ya se está entrando en la desescalada, véase Italia hasta cierto punto en diferentes áreas o diferentes, digamos, nichos, también ha ocurrido o está ocurriendo en Francia, pues tenemos que ser muy, muy, bueno, estar muy rápidos a entender cómo se está reaccionando, qué ocurre en países que están, digamos, un poco más avanzados que nosotros en la epidemia. Y luego, por otro lado, pues nosotros también somos, estamos antes en la epidemia que otros países. Yo tengo la suerte de trabajar y de colaborar mucho con Estados Unidos, donde soy profesor invitado y donde colaboro constantemente. Estados Unidos, además, es un país que tiene grandes lazos con otros, donde la salud internacional, la salud global, está muy desarrollada. Entonces, tenemos que saber, entender lo que ocurre en, por ejemplo, Madrid, una gran ciudad como Madrid, para entender lo que ocurre en una ciudad enorme como puede ser Nueva York o en otras ciudades como puede ser México. Entonces, hoy mismo se daban los datos de que solo la ciudad de Nueva York, solo el estado de Nueva York, perdón, no la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York tiene ya más fallecimientos que toda España. Entonces, hay mucho de lo que está ocurriendo aquí que va a servir para intentar hacerlo lo mejor posible en otros lugares. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, pues tenemos que aprender y no solo aprender, sino estar muy, muy atentos a lo que ocurre en Italia o en Francia, que también son países donde el turismo supone una gran actividad económica.